Buenas compañeras, yo creo que es el canal. Bueno, vamos a ver Xiaomi Mi 11 en 2023. Bueno, también en 2023, pero bueno, porque ya solamente queda muy poco para que estemos dando la bienvenida al nuevo año. Así que bueno, vamos a ver los triunfos de la vida que puedes llegar a encontrarte en el mercado de segunda mano. Y en este caso tenemos el Mi 11. Yo cuando hubiese el revisado de este dispositivo, costaba 600 pavos. No me he llegado a convencer tanto por su precio, la verdad, porque comparándolo con donde me fui a Portugal, porque recuerdo el vídeo que realicé, ¿no? Y me acuerdo que la cámara, la gestión que tenía Xiaomi con el dispositivo no era tan bueno, porque el rango dinámico no era perfecto. Mi mujer tenía la 71 de Samsung y me gustaba más la cámara, ¿no? Cómo salía lo que es a contraluz y demás. Y bueno, discrepaba un poco con su precio. Pero hoy día, como siempre, en el mercado de segunda mano ya realicé el vídeo del Mi 10, por si queréis echarle el vistazo, que ponía mejor que el 12 Pro, ¿no? Más que nada por los precios, calidad-precio, que se movía bastante bien. Pero bueno, ahora me he encontrado este Mi 11 en el mercado de segunda mano. Me he encontrado a este chico que trabaja para Xiaomi. Es el que forma, ¿no? A la gente de Xiaomi en los diferentes centros comerciales que venden dispositivos móviles. Y tenía este terminal, ¿no? Porque se lo darían como muestra y demás. Y me lo ha vendido por un precio muy ajustado a lo largo del vídeo. Comentaré cuánto me ha salido. Solamente el móvil y cargador no tendría caja, que también es una opción, ¿no? Siempre se discrepan mucho. Yo discrepo mucho cuando compro un móvil sin caja porque directamente puedo pensar que se lo ha encontrado alguien. Y porque en el mercado de segunda mano te encuentras absolutamente de todos y yo tampoco animo a nadie que lo haga. Pero yo, para mantener mi canal, no puedo estar gastándome dinero en dispositivos nuevos desde la caja porque si no sería inviable, la verdad. Sería imposible. Así que, bueno, vamos a ver este Mi 11, este teléfono que, fijaros, está a estrenar. Mirad. Guapísimo. Aunque tiene un fallito que lo comentaré también en el vídeo para tener cuidado al recomparar un dispositivo de segunda mano. Pero, bueno, por su precio tampoco le voy a pedir pedazos a volumen. Que vamos a ver y espero que os guste porque el vídeo merece la pena. Dentro vídeo. Bueno, vamos allá. Sigo manteniendo lo que es su funda. Volví a quitar el modo cine de la historia. Como se nota, ¿eh? Bueno, mirad qué diseño. Qué bonito está el terminal. Voy a deciros que la funda que traía cuando se presentó el terminal, que traía una funda directamente de origen, pues no me convencía tanto, la verdad. Directamente cuando lo he comprado me ha dado el cargador que viene directamente a los dispositivos del Mi 10, por ejemplo. Lo que era de 28 vatios puede ser. De 27 vatios. Fijaros, me lo ha dado de 27 vatios con su cable. Así que dibujadlo. Y fijaros lo bonito que está. Está impoluto el terminal. Muy, pero que muy bonito. Fijaros la forma de lo que es el altavoz. Tendríamos doble altavoz con la colaboración que teníamos de Arman Cardon. Fijaros lo que es el infrarrojo. Fijaros, pero lo bonito que estaba fabricado el terminal. Está nuevo, ¿eh? Nuevo. Vamos a enseñaros esto de la tarjeta. No tendría un certificado como tal IP68, pero directamente yo creo que si el teléfono se sumerge no creo que haya ningún tipo de problema. Doble tarjeta SIM. Este modelo en concreto de 128 existiría otro de 256, que fue el que yo tuve. Pero fijaros qué teléfono más bonito, ¿eh? Fijaros la curva en la pantalla, muy sutil, no es muy marcada como pasaba en el Mi 10. Y transmite una calidad máxima en cuanto a su fabricación y el pantallón increíble que tenía el dispositivo. Yo flipé porque me lo vendió barato. Ahora veremos en Wallapop directamente. Yo dudaba mucho del terminal porque fui a comprar el vivo, el V60 Pro, que directamente... Vamos a ver un momentito. Vamos a ver... El V60 Pro, que directamente... Vamos a verlo... Me costaba 350, que era aquí cerca de donde yo vivo, en los palacios. Pero fui a verlo, pero no me convenció mucho. La verdad, una pena, una pedilla que me dio mucho coraje. El V60 Pro, que también pinta bastante bien. Pero es un móvil que, bueno... Móvil 380. Son móviles que hay que tener en cuenta. Tiene un estabilizador increíble. Tenía un gimbal. Pero fui a verlo y no me convenció tanto. ¿Qué sería este modelo en concreto? Me pone aquí. Vendo sin ningún racuño, perfectamente cuidado y no sé qué. Pero después fui a verlo y tenía marcas de uso por todos los sitios. Y digo, madre mía. Qué pena. Bueno, dispositivos que traía. Carga anámbrica en el terminal. Lo malo que no tiene integración FM. Y lo de la ausencia del polvo, ¿no? De polvo y agua. No tiene un IP68 ni nada. Y los problemas que digo también de sobrecalentamiento con este procesador 888. Que ahora veremos cómo se mueve. Pero lo que más me gusta del dispositivo es su pantallón. Con un pico máximo de brillo de 1500 nits. Es un auténtico avionazo en cuanto a su pantalla. La verdad que ha ido bastante bien. Tenía diferentes bugs en el terminal. Pero de momento, llevo una semana con él. Y me ha ido de lujazo. No he tenido problemas con él. Y la cámara también me ha funcionado correctamente. Aunque sigue teniendo el problemilla del rango dinámico y demás. No va contra la luz y demás. Que otros dispositivos funcionan mal. La optimización que le da otros dispositivos puede llegar a ser mejor que le da Xiaomi a este dispositivo. Bueno, en cuanto a dimensiones. Tenemos 7,5 de ancho. 16 de alto. Y 8,1 milímetros de grosor. Con un peso de 196 gramos. Pero tenemos un pantallón de 6,81 pulgadas AMOLED de Samsung. Con esta relación de aspecto 20 novenos. Con una resolución 1440 x 3200. Quad HD con 515 píxeles por pulgada. El sensor de huellas va como un auténtico rayo. Y el levantar para despertar. Pues ya veis que también funciona muy bien. Es un terminal que lo tiene absolutamente todo. Y puede ser una opción buenísima en el mercado de segunda mano a día a día. Bueno, fijaros qué canal, qué juegos increíbles tiene. Súper realista. En este caso Matrix. Tiene unos gráficos increíbles. Vamos a ver el sonido del dispositivo. Bueno, fijaros. Tiene un montón de vídeos este canal. Fijaros cómo es. Bueno, ya se ha quitado. Qué pena. Un segundito. El canal no. Biblioteca. Fijaros. Se llama. Pero es increíble. Con los gráficos que tiene. Bueno, vamos a entrar dentro de. Por ejemplo. Vamos a poner un tráiler guapo. Tráiler. De miedo. Y para que veáis cómo se ve. Y cómo se escucha. Es impresionante. Porque el doble atavoz va increíble. Y deciros también que tenemos. Corrinco y Lea Glass. Siguiente. Victo. Para la protección del dispositivo. Y la verdad que en cuanto a audiovisualmente hablando. Es lo máximo. Esta película vino en el cine el otro día. Y ahora cómo se escucha. En cuanto al sonido. Y a la visión de la pantalla. Es lo máximo de lo máximo. La verdad que es un auténtico avionazo. Hola. No estés nerviosa. Solo quiero charlar. Estoy viendo algo que nadie más ve. Aparte. Fijaros. Lo que es la curvatura de la pantalla. Los ángulos de visión. Es un auténtico avión. Buah. Cómo es la película. Tengo un montón de gracias a verla. Pero fijaros cómo es la pantalla. Cómo se ve. Un auténtico espectáculo. Bueno. Deciros que lo he llevado. Sin funda. Y lo que es el cristal. No se ha arañado nada. Mi amigo tenía el 12 Pro. Del terminal. El modelo nuevo de Xiaomi. Y me lo quiso vender. Al final por 560. Yo lo quería por 500. Y al final no pude pillarlo. Me pude traerlo al canal. Ya lo trae el 12 Pro. Y no se ha arañado la pantalla nada. Porque el 12 Pro viene sin protector. Y este modelo. Pues. Ha compartido. ¿No? En cuanto a protección. Y la verdad que. No he llevado sin cristal templado. Ni protección en la pantalla. Y no se ha arañado absolutamente nada. Aunque las valoraciones que he visto. En cuanto a la durabilidad del dispositivo. Es de 8,7. Respecto a 10. Esperaba que iba a ser mejor. Pero bueno. Este es así. ¿No? Según que modelo en concreto tener. Se arañará más o menos. El Mi 10. Que lo tiene mi mujer ahora. Se araña con mucha facilidad. Le he puesto ya. Aquí está el templado. Pero. Este modelo en concreto. No. Y el 12 Pro tampoco. Porque mi amigo. Es un desastre. Siempre se araña. Y sin embargo. Se arañó aquí la parte baja de la carga. Pero este no trae nada. No se ha arañado en absoluto. Y la verdad que es un móvil. A tener en cuenta. Pero ahí tiene algo muy negativo. Que lo contaremos ahora. Bueno. Procesador. 8,88. De Qualcomm. Se quejaba mucho por el calentamiento del dispositivo. Fabricado en 5 nanómetros. O sea. Súper actual. Con una frecuencia de reloj de 2,84. Es un auténtico avionazo. Adelio 660. 8 gigas de RAM de DR5. Y de una puntuación de 812.000 puntos. Es un auténtico avionazo. Con estos 128 gigas de almacenamiento UFS 3.1. Una lectura súper rápida. Y fijaros lo que es la pantalla. El brillo que tiene. Y el sonido. O sea. Para juegos. Y para ver películas. Es lo máximo. O sea. Es increíble. Como va el bicho. Bueno. Deciros que supuestamente el terminal. Se ha quejado mucho por saber calentamiento. Pero tenemos una tecnología Look Liquid Cool. Así es la tecnología presentada por Xiaomi. Para evitar el calentamiento de los dispositivos. Esta. Se presentó en 2021. Y bueno. Si queréis echarle un vistazo. Para que sepáis. El extra que tiene el terminal. En cuenta. En cuanto. A la batería. Para que no se sobrecaliente. Fijaros. En refrigeración líquida. Pues si queréis echarle un vistazo. A lo que es al artículo. Pero que sepáis. Que este móvil. Contaría. Con esa tecnología. Pero deciros. Que es un auténtico avionazo. Este terminal. Porque fijaros. Como va. Este 888. Que es una auténtica máquina. Es increíble. 9,1. Tiene de opiniones. En cuanto a calidad. Pero fijaros como va. Es lo máximo. Para juegos. Solito. Bantalla. Es lo mejor que tiene el móvil. Fijaros como va el bicho. Yo la verdad que. Lo he llevado. Lo he llevado. Dos semanas. Y he flipado. Lo que pasa que ahora estoy con el iPhone. Tengo que hacer un vídeo del iPhone 13 Pro Max. Que lo he pillado. Ya os contaré como me va. Digo. ¿Hago vídeo? ¿No hago vídeo? Porque lo tengo ahora como cámara. Como cámara personal. Porque he cambiado mi Note 10 Plus. Que también tengo que hacer vídeo del Note 10 Plus. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Buah! Es la bomba. Que ya que estábamos manteniendo una conversación. ¡Buah! Cómo se escucha el bicho, ¿eh? ¿Puede hablar? ¿Esta película es la bomba? Quiero verla a muerte. Mirad. Pues haz que diga algo. ¡Para! ¡No! ¡Venga! Mejor que empieces a correr. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo! Bueno, mirad cómo va lo que son en cuanto a las aplicaciones. 120 Hz de tasa de refresco. Sería increíble. Y lo que más me ha ayudado a convencer del dispositivo es la configuración que tiene. A ver, seguramente un vídeo de configuración del dispositivo. Porque es increíble la de funciones que está teniendo últimamente. Tenemos hasta ritmo cardíaco en el terminal. Y mirad, ¿eh? Increíble. Increíble. La verdad que tiene unas funciones en su última actualización que son lo máximo de lo máximo. Ya os contaré que voy a hacer un vídeo solamente en cuanto a configuración del terminal. Fijaros en la pantalla de bloqueo. Que tenemos funciones aquí en el lateral. Mirad qué guapo. Va a tener diferentes fondos y diferentes funciones solamente en la aplicación de cámara. Así de bloqueo. Pero es súper fluido y súper intuitivo todo. Android 13. Última actualización que ha tenido. Ya espero que se actualice directamente. Tenemos 8 guías de RAM pero podemos aumentarla como ya veía en todos los terminales. Más 13. Más 3. Más 3, perdón. Y lo que es la pantalla siempre activa. Súper configurable. Efecto de notificaciones que me encanta. Dos veces para encender el dispositivo pero no para bloquear. A ver si me descargo lo que es el launcher de otro fabricante del Poco, por ejemplo. Que sí tiene doble toque en pantalla. Sólido de vibración. La vibración también buenísima. Mirad cómo suena esto, ¿eh? Vibración en llamadas. La respuesta táctil también muy buena. La opción de temas. Fijaros. Fondos de pantalla. Es el sonido. Que son los textos. Podemos cambiar absolutamente todo. Y directamente los fondos que tengamos descargados en el terminal. Fondos animados. Fijaros este que guapo es. Y en cuanto a configuración, ya era un vídeo exclusivamente sobre ello. Bueno, tengo que hablar de sus cámaras. Sensor de 108 megapíxeles. Deciros que este mismo sensor es el que monta el MIMX 4 de Xiaomi. Por si no lo habéis visto, que no se ha comercializado en el exterior. Creo que se quedó solamente en China. Muy guapo, la verdad. Y bueno, este sensor de 108 megapíxeles tiene una focal 1.85, un gran angular de 13 megapíxeles, una focal 2.3 y un lente macro de 5 megapíxeles, olvidándose de lo que es el teleobjetivo, ¿no? Bueno, deciros, lo he probado a muerte. Llevo ya dos semanas más. Después de lo que habéis visto del vídeo, vuelvo a realizar, ¿no? A terminar el vídeo. Hablando de sus cámaras y su batería. En la aplicación de cámara vamos a hacer una parada porque tiene muchísimas configuraciones, lo que sea el HDR, lo que es la opción aquí para dos filtros, modo belleza y también aquí en esta zona podremos darle más ajustes todavía. Tenemos el super macro, efecto diorama, así que por los bordes se pone así como si fuera difuminado, no me gusta mucho, pero tendríamos la opción de poder, mirad, corregir caras distorsionadas en fotos grupales. Yo no lo tenía activado y he estado haciendo unas fotografías hoy. A ver, un momentito, fotografías hoy y no lo tenía activado, una pena, pero tampoco sale muy distorsionado, la verdad. Vamos a seguir, cámara, ajustes y tiene detallitos aquí en esta opción en el cual podemos personalizar el diseño cuando sacamos la cámara para poder, por ejemplo, el video log. No sé si lo has visto, el video log, ahora os lo enseño. Modo de cámara, los correos así para personalizarlo, lo que son los sonidos de captación. Yo lo tengo puesto predeterminado y más o menos para que veáis la configuración que puede llegar a tener. Deciros, esta opción, video log, esto está súper guapo, un momentito, más video log, no tengo descargado, la verdad pues no he hecho nada, pero tengo unos efectos muy guapos, por ejemplo, vamos a ver, se ha actualizado y hay muchos más. Así los tengo aquí, mirad. Poner la música. Está guapo, porque la verdad que que te venga en la misma aplicación de cámara todos estos ajustes para que hace videos para el TikTok y demás, pues la verdad que va de lujo. Toda esta visualización, efectos, configuración del tiempo, fijaros, está súper guapo, está súper chulo, fijaros, todas las opciones que tenemos. Yo seguramente haré un vídeo de todo esto, nada para enseñaroslo, fijaros, todas las opciones que hay. Súper luna, que está súper guapo, está súper guapo, la personalización que tiene la cámara, el terminal. ¿Cómo han sido las fotografías? Pues bueno, me ha gustado el selfie, no me ha gustado mucho. Estaba, por ejemplo, con el S21F de Samsung y me gustaba el selfie de ese dispositivo. Veo las fotografías. Un momentito, estas son fotos. Está todo agrupado. Las fotografías me han gustado. En cuanto a cámara, pues bueno, le doy un 7. Fui a los vídeos que he hecho. No es la mejor cámara, pero funciona muy bien. Estabiliza correctamente. No vas a tener problemas con él. La verdad. En la noche no es el mejor teléfono. Pero en cierto modo, es un gama alta, la verdad. Os voy a enseñar las fotografías y vídeos que he hecho con el dispositivo. Y espero que os guste. No se puede grabar. No se aprecia. Especable. No, I don't want to waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't want to waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Bueno, no he dejado muchas fotografías y vídeos más que nada Porque las he hecho todas, así apaisadas O sea, no han hecho verticales, es que han sido todas Pero muy buenas fotografías, vieron la noche No tiene muy buen... No tiene muy buen estabilizador en cuanto a la noche Pero graban muy, pero que muy bien Una cosa curiosa que tiene la cámara Fijaros en el detalle, le damos aquí a la fotografía Le damos a tocar aquí Le damos inteligencia artificial Le damos a borrar Borrar persona Borramos Fijaros, ya no está ahí la persona Fijaros, ya no está la persona, increíble Vamos a verla guardar ¿Veis fijaros, no veis la persona? No está ahí la persona, eh Increíble Mirad Mirad, eh No está ahí No es la forma Pero lo ha hecho muy bien Y el detalle de el cielo Fijaros, eh Las fotos, cómo las hace ¿Lo veis? Le damos aquí Le damos a tocar aquí Le damos a inteligencia artificial Cielo Y puedo poner el cielo despejado Que sea tarde Fijaros el detalle, eh Escarlata Anochecer Muy chulo, eh Está guapo, eh Claro que está súper bien Y también tendríamos en la opción de galería Todas las características Todo lo que sea la fotografía de selfie Es lo que sea el vídeo de low motion Timelapse Súper guapo, eh Fijaros con las nubes Súper chulo Camarote El móvil es la polla Es la bomba, la verdad Papelera Todo lo que se ha borrado Te lo guarda Basura Y limpiador Pero bueno Muy, pero que muy completa la cámara Vuelto a hablar del turno De la batería 4600 mAh Muy finito Es normal Que no tengamos tanta batería 4600 Bueno, está así Pero tendríamos un cargador De 55W Súper potente También podemos cargar Inalámbricamente 50W También Un extra de un añadido A decir que Vienen dos baterías De 2250 mAh Las características Y tendríamos también Carga inversa Podemos cargar Otros dispositivos Solamente a 10W Bueno, vamos a ver Lo que son las horas de pantalla Que da el terminal Lo que es la aplicación O lo que es Dentro de lo que son Los ajustes De batería Fijaros como En la presentación Carga inversa Ahora Las aplicaciones Yo he llevado siempre ¿Vale? El teléfono A 60 Hz Y a Full HD No lo he llevado A máxima resolución Para que lo sepáis La verdad Y deciros Las fotos Capturas de pantalla Un día medio 3 horas con 20 Fue el primer día Que se lo lleve A full 120 Hz Y lo que es La resolución Al máximo Y ya Poníamos ya La reducción Cuanto a extras 4 horas de pantalla 4 horas de pantalla Un día me dejaba Tirar a las 9 y 4 Otro día a las 7 A las 7 No te va a llegar Al final del día Es lo que tenéis Que tener siempre presente En el tipo de dispositivos De gama alta El 12 Pro Es igual Exactamente igual Pero tenemos pantallas Flipantes Un sonido que te cagas Muy finito Un cacharro Bien fabricado La verdad que es un móvil A tener en cuenta A día de hoy En el mercado De segunda mano Y nuevo Vamos a ver Cuántos son Cómo son los precios De teléfono Los precios Directamente en Google No habría modelos Nuevos En el buscador de Google Para ver lo que son Los precios Reacondicionados En segunda mano Cash Converter Reacondicionados 390 400 euros Vamos a ver En Amazon No tiene la opción De ir hacia el lado Para cambiar las aplicaciones En Amazon Directamente 800 euros El modelo de 256 No he visto El Mi 11 a secas Por aquí Mi 11T Bueno muchos modelos Pero el Mi 11 a secas No lo he visto Y donde mejor se puede comprar Es en el mercado De segunda mano Este modelo 250 euros Pantalla Este procesador Altavoces estéreo Vamos a verlo Mi 11 Mi 11 Ultra Mi 11i Mi 11 300 pavos Mi 11 330 Ronda en torno A los 300 euros Y la verdad Que es Un cañón Impresionante Por este precio La verdad No veo teléfono Es que hoy día El mercado de segunda mano Es tan potente Tan brutal Lo que se puede llegar A encontrar Hoy día Que comparte Un modelo de No sé De 400 euros El Samsung El A53 Que está en ese precio Y demás Estando en ese tipo De dispositivo La verdad Que me parece Ridículo Es un auténtico Pepinazo La verdad Que es impresionante Así que bueno No alargo más el vídeo Espero que os haya gustado Que me deis un buen like Que os suscribáis al canal Y espero que me veáis En el siguiente vídeo Un saludo Bueno Un momentito Un momentito Se me olvidaba deciros El fallo que tenía el dispositivo Son 200 euros Bueno Parece que la pantalla Está quemada Fijaros esta raya Yo directamente Cuando me lo El chico Que me lo vendió Se dedicaba a Xiaomi Lo que he comentado Al principio del vídeo Y fijaros el detalle Que lo tiene leable Oye mira Perdona Que Oye mira Que tiene esto En la pantalla Y dice Pues no me das ni cuenta Mándamelo Nos vemos Y me lo devuelvo Te doy el dinero Y después me dice Vamos a ver Son 200 euros Después El móvil Lo veis Le pongo el modo oscuro Y no se ve nada Es perfecto No tengo ningún tipo De problema con él Son 200 euros Que tiene el defectillo De la pantalla Venga vale Pero está impoluto Nuevísimo Y la batería Es el Que no es decir Que la pantalla Está quemada Como que ha estado En un expositor Con la pantalla Siempre encendida Yo creo que este No ha sido el caso Yo creo que Ha sido defecto De la pantalla O algo Por eso lo tenía el chico Porque directamente Se lo da a Xiaomi Y la verdad Que para mí No es una pega No pongo en modo oscuro Y es igual Y no se aprecia En ningún aspecto En ningún momento Se llega a notar Ese fallito Pero existe O sea siempre Pensar Que puede tener Algún tipo de problema No usar los dispositivos Y hay que hacer Muchas pruebas Antes de comprar La segunda mano Así que que lo sepáis Una experiencia más Y en este caso Se ha ido triunfando Desde mi punto de vista Así que bueno Ya sí que sí Un saludo